¡Y que no! ¡Está casi tan abierto! ¡Está encelada! ¡Está un edifico! ¡Está bien! 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 La mayor modificación deportiva y cultural de nuestros tiempos en nuestro territorio, los Juegos, bueno, ahí no se tiene lugar a duda, todo un escenario maravilloso para el ser villero de grandes, de grandes deportistas, tenemos experiencia. ¡Miráme una! ¡Una experiencia! ¡Un grande casallero! ¡Otro lado! Escuchame una cosa, me estás diciendo que tenemos que agradecerle a Claudio Tapia por la gestión, por supuesto, de la Copa. Y es momento de comenzar también el himno nacional argentino para empezar juntos, por supuesto, el acto institucional de la final de los Juegos Boralenses. Exactamente, vamos a llamar en este momento a quien en este contexto de los Juegos Boralenses, de la pasión de la provincia, a Nahuel Penisi, cantante, músico, compositor de Claudicio Varela. Y con este aplauso se suma al escenario con los 135 municipios, con las autoridades presentes, con la presencia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés La Rota, el secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Leandro Lunati. Escuchamos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!